Durante estos tres años de gestión, hemos reparado vías en mal estado y acondicionado áreas verdes, haciendo de lechería la ciudad para la vida y con cero huecos. Hemos instalado semáforos inteligentes generados por energía solar. En nuestra gestión, sustituimos toda la red de iluminación, implementando el sistema novedoso de doble potencia, ahorrador de energía único en Venezuela. Consolidamos la construcción del vivero de campeones, el estadio Rivero Villaruel, y hoy somos una importante capital deportiva. Y gracias a este esfuerzo en equipo, hemos dado paso a diversas actividades de gran impacto deportivo en nuestro municipio. La tranquilidad es nuestro bien más preciado, por eso logramos que lechería pasará de ser un bar al aire libre a un territorio de orden, brindándole bienestar a nuestros vecinos. En esta gestión de todos, logramos consolidar la ampliación de la Clínica Municipal de Lechería en su primera etapa, y para este año tenemos preparada la culminación de la segunda etapa. Nuestro compromiso es con la gente, y es por ello que hemos logrado llevar nuestra Clínica Municipal a las comunidades. Tú nos ayudas a hacer la diferencia. Aquí todos contamos. Somos un equipo. Víctor Hugo Figueredo es el alcalde para seguir cumpliendo.